¿Qué es el Servicio Militar? Lo que os quería, bueno en primer lugar me gustaría agradecer a Santiago por supuesto el que nos reúna a todos aquí y el que me haya obligado a dar esta charla porque no me dio opción, me dijo tú tienes que dar una charla, si no hay más remedio. Entonces lo que os quiero contar hoy dentro de las cosas que hacemos los cuatro profesores de la universidad que trabajamos en este grupo de simulación de materiales son cosas relacionadas con grafeno y en particular qué es lo que ocurre cuando uno quiere separar nanostructuras de carbono. El problema de las nanostructuras de carbono es que normalmente en la mayor parte de los procesos de generación aparecen ligadas, aparecen unidas unas a otras y hay que separarlas. Hay diferentes técnicas y veremos algunas de las posibilidades. Lo que nosotros hacemos es simulación por ordenador. Entonces la primera pregunta que le surge a uno es ¿por qué estudiar efectos surfactantes? La idea es sencilla. Como os decía las nanostructuras de carbono, bien sean fulerenos, nanotubos, láminas de grafeno, lo que sea, aparecen normalmente unidas básicamente por fuerzas de Van der Waals que en principio son fuerzas pequeñas pero cuando uno tiene una superficie efectiva muy grande esas fuerzas son apreciables. Y el problema es que estos sistemas son insolubles tanto en agua como en disolventes orgánicos. Por lo tanto no es fácil separarlos. ¿Cuáles son las técnicas que se emplean? Bueno, pues normalmente hay tres técnicas. La sonicación, es decir, agitación violenta, la funcionización química, añadir ciertos radicales que hagan que las cosas se separen más fácilmente o la dispersión utilizando moléculas surfactantes, las famosas moléculas tensioactivas de las que nos hablaban en los anuncios de detergentes hace 20 años en la televisión. Bueno, problema de la sonicación puede romper las nanostructuras. Problema de la funcionización química, claramente modifica las propiedades de las nanostructuras. Por lo tanto, la alternativa que parece más viable es la dispersión utilizando moléculas surfactantes. ¿Qué tipo de moléculas surfactantes? Porque moléculas surfactantes hay muchas. Pues experimentalmente se ha comprobado que muchas de las mejores moléculas surfactantes tienen una estructura relativamente similar. Tienen una estructura más o menos complicada, de tipo alquílico o con algún ciclo, pero todas ellas tienen una cabeza que es básicamente una molécula de ácido sulfúrico con un átomo de sodio. Es un grupo sulfónico con el átomo de sodio. Entonces, experimentalmente, pues se utilizan el sodio, el dodecil sulfato sódico, una cadena de 12, la cadena alifática de 12 átomos de carbono, con este grupo en la cabeza, el dodecilbenzenosulfonato sódico, parecido al anterior pero con un grupo bencénico, el poliestirenosulfato sódico, o incluso el ácido sulfúrico es un buen surfactante. De hecho, los primeros experimentos hace 170 años de dilatación de grafito que hizo Schaeffel, pues lo que hizo fue introducir grafito en ácido sulfúrico, subir la temperatura y comprobar que las láminas del grafito se separaban y se separaban apreciablemente. Bueno, los experimentales saben que esto es así, pero no saben por qué. Lo que nosotros propusimos fue tratar de explicar qué es lo que pasa con estas moléculas y cómo interaccionan con las nanostructuras de carbono. Empezamos, lógicamente, con el caso más sencillo, el ácido sulfúrico. Bueno, pues calculamos cuáles eran los dos isómeros estables, el cis y el trans, y después fuimos complicando la molécula, pasamos al bisulfato sódico, que es parecido, también tiene isómeros cis y trans, aunque con una geometría mucho más simétrica que el caso del ácido sulfúrico, y el siguiente paso debería haber sido estudiar el dodecil sulfato sódico. El problema de esta molécula es que es muy grande. Hacer cálculos con esta molécula, de precisión, es relativamente complicado. Y realmente, lo que los experimentales llaman dodecil sulfato sódico no es esta molécula. El dodecil sulfato sódico que utilizan los experimentales es una mezcla de hidrocarburos alifáticos con esta terminación. Y esta cadena alquílica tiene diferentes tamaños. En promedio, tiene doce átomos de carbono, pero están mezcladas de diferentes tamaños. Nosotros lo que hicimos fue aprovechar eso para trabajar con una molécula más pequeña y trabajamos con el butil sulfato sódico. Solamente cuatro átomos de carbono en la cadena. La idea de por qué elegimos esta molécula es porque es la primera en la que la cola alquílica es más grande que la cabeza del grupo sulfónico. Con lo cual, no llega a ser la media de lo que utilizan los experimentales, pero esperamos que sí que reproduzca, básicamente, los resultados experimentales. Estudiamos también el butil sulfato sódico, como os decía, para ver cuáles eran sus isómeros. Encontramos uno muy simétrico y otro poco simétrico y estas fueron las moléculas que utilizamos en todas nuestras simulaciones. ¿Qué método utilizamos? Bueno, pues utilizamos un código parecido al del que ha hablado Begoña, en lugar de si esta es Dacapo. Pero también utilizamos este ideal fundamental de densidad. Utilizamos superceldas con condiciones perdidas de contorno para poder analizar sistemas infinitos. En este caso, la base de ondas es de ondas planas. El funcional intercambio de correlación que utilizamos es LDA. Bueno, el motivo de utilizar LDA es que, como saben los que hacen cálculos, pues para reproducir estructuras de tipo grafénico, en general estructuras de carbono, uno puede utilizar funcionales híbridos, funcionales corregidos por fuerzas de dispersión, o puede utilizar LDA, que es mucho más barato y al final da resultados, en la mayor parte de los casos, igual de buenos. Por una cancelación de errores, el comportamiento a largas distancias es el correcto y las energías y las estructuras que se obtienen son razonables. Utilizamos pseudopotenciales, en este caso Funderbilt, ultrasuaves, el corte en las funciones de onda 350 eV, corte en la densidad 500 eV, convergencia electrónica 10 a la menos 5 eV, y convergencia en fuerzas 0,05 eV por n. Es decir, los cálculos están bastante bien convergidos. Lo primero que estudiamos fue la absorción molecular de estas moléculas en diferentes nanostructuras de carbono. Por ejemplo, empezamos estudiando ácidos sulfúricos sobre grafeno monocapa, y vimos qué es lo que ocurría si colocábamos una molécula cis o una molécula trans sobre el grafeno. Aquí tenemos la celda unidad con la que trabajábamos, en el caso de concentración baja. Después fuimos cambiando la concentración para ver lo que pasaba en función de dicha concentración. Esto es, por ejemplo, el resultado para concentración media. Como veis, lo único que tenemos que hacer es cambiar el número de átomos de carbono que tenemos en la supercelda. En el caso anterior, teníamos una molécula por cada 32 átomos de carbono. Si reducimos el tamaño de la celda, tenemos una molécula cada vez con menor número de átomos de carbono. Y de esa forma, como esto está replicado infinitamente en estas dos direcciones, pues lo que tenemos es la simulación de una diferente concentración de moléculas, en este caso de ácido sulfúrico. Y aquí está, para concentración máxima, pues se acaba formando una monocapa de moléculas de ácido sulfúrico y si seguimos aumentando la concentración, pues podemos llegar incluso hasta una bicapa. De hecho, experimentalmente, se sabía que los nanotubos de carbono eran capaces de hacer de molde para el crecimiento de cristales de ácido sulfúrico. Sin embargo, se suponía que el grafeno no era capaz de producir ese efecto. Nuestros álculos demostraron que sí que es capaz de hacerlo. El grafeno es capaz de crear estructuras, porque esta estructura que aparece aquí es exactamente la del cristal más estable de moléculas de ácido sulfúrico. Esto en cuanto a la geometría. La pregunta, lógicamente, es ¿qué pasa con las energías? Bueno, pues si nos fijamos en la concentración baja, las energías de enlace son pequeñas, son fuerzas de absorción y lo que tenemos es del orden de unos centenares de milielectronvoltios. Si comparamos con la transferencia de carga, la transferencia electrónica del grafeno, en este caso, a la molécula de ácido sulfúrico, pues lo que tenemos es una relación bastante lógica. Cuanto mayor es la transferencia de carga, mayor es la energía del enlace. Lo mismo ocurre si nos vamos a concentraciones intermedias. Es más estable, en este caso, el isómero trans que el isómero cis, a diferencia de lo que ocurría antes, el isómero cis era más estable que el trans. Esto parece un poco extraño, pero lo más extraño todavía es que, en este caso, la transferencia de carga es la misma en ambos casos. Entonces, ¿por qué hay esta diferencia? Si la transferencia de carga es la misma, lo que uno tiende a pensar es que la energía del enlace debería ser similar. Y, sin embargo, no lo es. Bueno, si nos vamos a la cobertura máxima, a una capa, lo que tenemos es que la energía del enlace es mucho mayor. De modo que parece que, a medida que vamos aumentando la concentración, la energía del enlace va cambiando, la transferencia de carga también va cambiando, y si ahora comparamos globalmente todos los resultados, lo que tenemos es que no se puede establecer una relación 1-1 entre transferencia de carga y energía del enlace. ¿Por qué? Bueno, pues la explicación está en qué es lo que pasa cuando nosotros vamos poniendo cada vez más moléculas. Cuando tenemos una concentración muy baja, una molécula de ácido sulfúrico prácticamente no ve a las moléculas que tiene a su alrededor, están muy lejos. Sin embargo, a medida que vamos acercando, estas moléculas empiezan a ver a las moléculas que hay alrededor. Cuando yo tengo una concentración muy baja, la configuración más estable corresponde al isómero CIS. ¿Por qué? Porque tengo dos átomos de hidrógeno que pueden apuntar hacia la superficie del grafeno. Sin embargo, cuando yo aumento la concentración, resulta que las interacciones entre moléculas empiezan a ser fuertes. Y cuando llego a la concentración máxima, esta estructura es la de un cristal de ácido sulfúrico. Y el cristal de ácido sulfúrico tiene, como el cristal más estable, tiene el isómero trans. Porque hay interacciones entre las moléculas de ácido sulfúrico. Y esas interacciones son más fuertes que las interacciones con el grafeno. Bueno, ¿qué ocurre con las propiedades del grafeno? Cuando yo absorbo ácido sulfúrico, ¿cambian o no las propiedades? Bueno, pues sorprendentemente no cambian. Esta es la estructura, en el espacio recíproco, del borde superior de la banda de conducción y el borde inferior de la banda de valencia. Alrededor del punto K, en el que se tocan la banda de valencia y la banda de conducción. Ya sabemos que el grafeno es un semiconductor de banda prohibida nula. ¿Qué ocurre cuando se absorbe el ácido sulfúrico? Bueno, pues no ocurre absolutamente nada. Aunque parezca que es la misma imagen, son dos imágenes distintas. Solamente se toca en un punto. Bueno, lo hicimos para el caso de la monocapa, pero hubiese sido similar con otras concentraciones. Por lo tanto, la transferencia de carga es relativamente pequeña, existe, pero sin embargo no perturba las propiedades de transporte electrónico del grafeno. Si colocamos el ácido sulfúrico sobre un nanotubo de carbono, este es el nanotubo monocapa 5-5, de nuevo podemos tener el isómero cis o el isómero trans. Y en este caso lo que hicimos fue representar la densidad de estados. En color negro aparece la densidad de estados del nanotubo 5-5. Es un nanotubo metálico, hemos elegido como origen de energías en el nivel de Fermi, presenta las singularidades de Van Gogh. ¿Y qué pasa cuando añadimos ácido sulfúrico? Bueno, pues básicamente no pasa nada en la densidad de estados. Por supuesto, aparecen nuevos picos, aparecen picos profundos debido a la presencia de estas moléculas, pero el comportamiento alrededor del nivel de Fermi no se ve afectado. Bueno, eso quiere decir que es tan insensible un nanotubo a la presencia de ácido sulfúrico como lo era el grafeno. ¿Qué ocurre si en lugar de ácido sulfúrico colocamos bisulfato sódico? Podemos de nuevo jugar con los dos isómeros, el cis y el trans. Ahora las cosas son un poco más complicadas porque el átomo de sodio es mucho más grande que el átomo de hidrógeno y por lo tanto no vamos a poder tener las mismas concentraciones porque las moléculas llegarían a chocar antes de alcanzar la densidad que teníamos en el cácido de ácido sulfúrico. Bueno, podemos analizar qué es lo que ocurre a medida que cambia la concentración, el isómero con el que estamos trabajando, qué es lo que está apuntando hacia la lámina de grafeno, la energía de absorción y la transferencia de energía por molécula. Si empezamos por la concentración baja, podemos tener para el isómero cis y para el isómero trans en el caso del isómero cis sólo el átomo de sodio apuntando hacia el grafeno o tanto el átomo de sodio como el átomo de hidrógeno. En el caso del isómero trans no pueden estar los dos apuntando simultáneamente, por lo tanto, o está el sodio o está el hidrógeno. En el primer caso, en el isómero cis, que es el más estable de todos, lo que tenemos es que el sodio apuntando hacia el grafeno es más estable. Lo mismo ocurre en el isómero trans. Las transferencias de carga son muy pequeñas salvo en el caso del isómero trans con el átomo de hidrógeno apuntando. Sin embargo, de nuevo, no hay una relación directa entre transferencia de carga y energía de enlace. Si aumentamos la concentración, lo que tenemos es que pasa a ser más estable el isómero trans absorbido con el átomo de sodio apuntando hacia la nanostructura. ¿Qué le ocurre al diagrama de la densidad de estados? Bueno, en negro tenemos la densidad de estados de una capa, una monocapa de grafeno y en colores, pues tenemos lo que ocurre cuando tenemos las moléculas apuntando en diferentes configuraciones. De nuevo, aparecen, por supuesto, aparecen estados asociados a las moléculas, especialmente los de baja energía y para ver qué es lo que ocurre cerca del nivel de Fermi podemos ampliar la imagen. Y lo que se observa es que no hay ninguna variación. Por lo tanto, de nuevo, la nanostructura no nota desde el punto de vista electrónico la presencia de estas moléculas. Sin embargo, lo que sí que ocurre es que aparecen muchos niveles ligeramente por debajo del nivel de Fermi. Y estamos hablando de muy ligeramente por debajo a temperatura ambiente son estados accesibles. Por lo tanto, eso puede tener importancia de cara a cómo se comporta en el laboratorio del sistema. Si nos vamos a alta concentración el sistema prácticamente se comporta igual. Lo único que ocurre es que cuando la concentración aumenta y el átomo de sodio está apuntando hacia la monocampa sí que se produce un pequeño aumento en la densidad de estado. El sistema pasa a ser ligeramente conductor, pero muy ligeramente. Fijaos en que estamos hablando del orden de 0,04 0,004 estados por electrón voltio. Es decir, prácticamente nada. Si absorbemos el bisulfato sódico sobre el nanotubo 5,5 tenemos tres posibilidades. Podemos tener el isómero cis con los dos átomos apuntando, el isómero trans con sólo el átomo de sodio o el isómero trans con sólo el átomo de hidrógeno. Y lo que obtenemos son resultados similares a los de los casos anteriores. Nos encontramos con que no hay variación en el nivel de Fermi, pero ahora sí que aparecen estados cuando tenemos el átomo de sodio o el átomo de sodio y el de hidrógeno apuntando hacia el tubo a poca energía por debajo del nivel de Fermi. Si nos vamos a esta molécula más grande, la que emula de alguna forma al dodecir sulfato sódico, pues tenemos tres configuraciones, una paralela y dos perpendiculares, con la cabeza o con la cola apuntando hacia el no tubo. Bueno, alguien puede pensar que esto es puramente académico, porque realmente sí, esto es estable, pero es un máximo, no es un mínimo, porque la molécula va a tender a doblarse, va a tender a colocarse paralelo. Bueno, la explicación de por qué hicimos este cálculo es porque experimentalmente lo que se...